Dice que en la visa cuando está en paro, tiene que ser el número del visa en ese caso del visa. Y tiene que ser el número del 4-4-9. Y que también con 012. Y también con 010. Y que también con 012. Dice que en el número de 6 que es el número de 6. Y en la otra parte también un número de 6. ¿No es? Gracias. Gracias.